Sí, estamos todos listos. Aquí está, aquí está, miren, aquí afuera en la sala de regidores. Excelente. Vamos a dar inicio, pues, ya inició la grabación. Siendo las 11 horas con 9 minutos del jueves 12 de noviembre del año 2020, vamos a dar inicio a la sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Cultura. Buenos días a todos, bienvenidos. Les voy a dar el uso de la voz al regidor Luis Arturo, quien funge como secretario de esta comisión. Adelante. Buenos días, con su permiso. Voy a hacer el registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miran Guadalupe González González. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Melano. Presente. María Concepción Franco Lucio. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Presente. Le informo, presidente de la comisión, que estamos cinco de los siete integrantes de la comisión. Muchas gracias. Por lo tanto, hay quórum y lo que aquí determinemos es legal. Entonces, pasamos al punto número dos. Propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se apruebe la... Punto número cuatro. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se modifique el acuerdo de ayuntamiento número 624-2018-2021, únicamente en el primer punto en lo que respecta a los pintores encargados de realizar las obras de los expresidentes municipales. Punto número cinco. Puntos varios. Y punto número seis. Clausura. Bien, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor de levantar su mano. Ay, perdón, no me veo. Ya, no me veía. Muy bien, Conchita. Bienvenida. Perfecto, entonces, ya se aprobó el orden del día, pasamos al punto tres. Ok, le informo que se incorpora la regidora Conchita, registro su asistencia, y nos acompaña el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Muchas gracias, Luis Arturo, bienvenido. Punto número tres. Bienvenida, Conchita, gracias. Adelante con el punto tres. Luis Arturo. No sé si soy yo el que está fallando la... Ok, punto número tres, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval, director de Arte y Cultura, para que se apruebe la realización del segundo Festival Cultural de Patitlán 2020. Muchas gracias, Luis Arturo. Bien, pues, nos acompaña, ya lo mencionaba Luis Arturo, el ciudadano Francisco Sandoval, director de Arte y Cultura, bienvenido. Él nos va a platicar, de acuerdo a lo que acordamos en la comisión anterior, de explicarnos cuáles son las modificaciones y las adecuaciones que se llevarán a cabo para que se pueda realizar el segundo Festival Cultural de Patitlán en este 2020. De acuerdo a lo que estamos viviendo de la pandemia, él quedó de explicarnos y de decirnos cuál es el proyecto y cómo se llevará a cabo este festival. Entonces, pues, adelante, maestro. Lo escuchamos y una vez escuchándolo ya podemos dar opiniones y hacer preguntas. Adelante. Sí, muchas gracias. Y como se comentó en la reunión anterior, se planteó una nueva propuesta por lo que se está viviendo para no dejar de realizar esta edición del festival por lo que conlleva en su continuidad y por lo que representa. Obviamente, los recursos, tanto los municipales, ya no digamos estatales, federales, han estado muy restringidos por lo que se está viviendo. Pero de antemano también comento que esto no tiene que ver con el festival, pero afortunadamente la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco ha logrado rescatar los fondos y no quedan desamparados los creadores. El lunes pasado salió la convocatoria del PECDA, que es el apoyo a todos los creadores del Estado de Jalisco, por ejemplo. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes también lo abrió, como también el programa PROYECTA. Esto nomás se los comento que la comunidad, de alguna u otra manera, está beneficiada por los programas que tienen que ver. En lo que compete, en el segundo Festival Cultural Tepatitlán, le pusimos un subtítulo, Arte y Cultura en la Nueva Realidad, y el cual, el 100% es virtual, inclusive con la recomendación de Protección Civil, de no marcar horarios, porque manejamos algunos escenarios, porque los espacios de cultura, obviamente los tenemos restringidos. De alguna manera, queremos intervenir, como ahorita les voy a comentar, en cuatro colonias, se harán con todos los protocolos que nos dicta la situación que estamos viviendo. Entonces, abrimos con un mensaje mediático de la realización de este festival, el mensaje de nuestra Presidenta, que obviamente es a través de una grabación. Se va a proponer, no se propone, sino que también está involucrado un tipo canal cultural, donde estaremos exponiendo las artes que están involucradas en esta edición y en la forma que se están presentando. Arrancamos con el evento de Pavlova y el Jarabe Nacional, que es un homenaje a esta artista en la danza rusa, que parte de su vida se la dedicó al Jarabe mexicano, y es un ensamble de ballet clásico con el Jarabe. Obviamente se hace grabación en vivo, este sí se hace por la duela en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Asimismo, tenemos el evento que tiene que ver con las letras, la poesía crónica del ser, versatorio y conversatorio, con la participación de dos poetas de la ciudad de Guadalajara, Rosana Camarena, Silvia Quesada, y nuestra poeta, Gloria Najayvi, que es la maestra del taller del literario. Obviamente, este es, por ejemplo, el sábado 21, es un conversatorio que se transmite en nuestras redes, en vivo en las redes. Tenemos un documental, que ya se están tomando las evidencias, las fotos y videos, de los escenarios culturales y naturales de nuestro río Tepatitlán, donde hemos hecho eventos culturales y resaltar el gran valor de los ecosistemas, de la cordillera de Agüehuetes, de los fresnos, de los sauces, y lo que es ocho kilómetros de un río que está en el corazón de Tepatitlán. Tenemos la exposición, en este contexto, de los habitantes del río, así le llamamos, se pintaron 40 aves del río Tepatitlán, por el pintor Efraín Flores, de una manera altruista, en formato 40x40, se va a montar el día 22 de noviembre del domingo en el río, de la exposición, se toman los videos y se transmite y se recoge la obra. Obviamente todo esto va a conllevar un poco más de trabajo en el equipo, pero para eso estamos. Arrancamos con un taller de muralismo en los muros que se encuentran de la placita La Esperanza, donde está el busto de Cristóbal Colón. Entrando al río hay dos paredes muy grandes y se va a empezar con el trabajo de los dedos murales. Obviamente este nada más es el arranque, el día 22 a las 10 horas, se toman los videos y se va a continuar de una manera paulatina con el desarrollo del mural. Y al mismo tiempo se pone el taller de muralismo porque se va a estar transmitiendo de los pasos que se siguen para el desarrollo del mismo, obviamente sin participantes y sin público. Tenemos los senderos temáticos, ecología y colectivo del río. Aquí hago la aclaración que el colectivo del río es un par de biólogos voluntarios que están participando junto con la coordinación de ecología. Donde vamos a proponer, hoy en la mañana tuvimos una breve reunión en el río, un recorrido, lo que corresponde a por qué senderos temáticos. Se van a colocar con las herramientas que tenemos, tenemos impresoras a manera de micas y el taller de servicios generales, se van a hacer una serie de mamparas que van a decir los tipos de flor y fauna, lo que es el río en sí, los árboles más vetustos, más antiguos. Y vamos a arrancar de donde les digo, del Parque de la Placita de la Esperanza a Puente San Miguel. Tenemos un concierto, obviamente es una transmisión, este es muy económico porque en realidad son dos conciertos, es un concierto que se llama Música con sabor a historia. A través de la coordinación de patrimonio cultural se registraron los órganos y armonios que tiene el municipio de Tepatitlán. No hemos concluido la historia de estos instrumentos y su papel que cumplieron en la evangelización, pero el armonio que está en la villa de San José de Basarte tiene más de 200 años y ahí se va a transmitir en vivo dos piezas y se va a estar hablando de la historia de estos instrumentos que Tepatitlán, tanto el que tiene el Señor de la Misericordia, que ya no se utiliza, el que está en la parroquia que tampoco, el que está en la Virgen de Guadalupe, el que está en, se me va ahorita, el que está en San José de Gracia, que es una joya, un órgano que también de más de casi 200 años, de donde se trata este concierto, obviamente es virtual la transmisión. Tenemos la transmisión del Marechi Tradicional CECITEJ, obviamente música del Patrimonio Cultural de Tepatitlán, música tradicional, concierto virtual. El Festival Danza Regional, estamos ahorita va a festejar el grupo TEPAC, su aniversario a través de una proyección virtual. El problema es que este lo podamos posponer porque no han podido ensayar precisamente por los escenarios y la cantidad de parejas. Pero de todos modos, aunque se posponga, se realiza el evento avisando en redes. Tenemos un colectivo de 14 artistas visuales de Tepatitlán, en que cada uno participa con una lámina que se llama Los Gorintos, donde ellos a través de un código QR, van a, hagan en cuenta que cada gorinto es la galería de cada artista. Vamos a tener 40 galerías incrustadas en 40 láminas, obviamente en redes, en redes se va a transmitir. Tenemos la transmisión de la banda municipal virtual, un concierto pregrabado, obra de teatro pregrabada, el club de Cenicienta de Colores. Tenemos el tenderero de letras, donde se está invitando a los poetas del municipio de Tepatitlán y obviamente que un poema del tamaño de una hoja carta, del tamaño de una hoja carta, esto se pone en redes, pero vamos a hacer una grabación, obviamente nada más los encargados de arte y cultura, vamos a poner unos tendereros en el paseo del río, donde van a estar los poetas, los poemas colgados, así como tenderero de ropa, se toma el video y se transmite. Tenemos una obra que nos están ofreciendo de un pintor estadounidense que está, que se va a colocar en el Gran Hotel y se va a hacer la transmisión con la presencia, ella murió con la presencia de su esposa, obviamente es una transmisión del Gran Hotel virtual en vivo. Esto nos salvaron el Gran Hotel y nos lo están ofreciendo para que la ligáramos al Festival Cultural. Tenemos la actividad de 24 jóvenes en 13 ediciones de cuatro colonias que estamos trabajando, y una vez les digo cuáles son, Lomas del Carmen, Cerrito de la Cruz, Aguilillas y Pedregal, que aquí nos falta, que también se integró, donde va a haber una especie de debate de lo que es la batalla de rap. Obviamente van a trabajar 17 competidores sin público y se va a estar transmitiendo. Y les comento que son 27 chavos de colonias marginales donde a través de dos colectivos, uno que coordina a Chío, que es mi secretaria, que vive cerca del Cerrito de la Cruz, y el otro lo coordina a WITS, a través de los colectivos ahí en la colonia Las Hadas. El taller de... Ah, tenemos otra intervención de teatro, obviamente pregrabada, Zapatera a tus zapatos. El taller de intervención artística del espacio público, este... Este es el que les comento, que se trabaja en las colonias que les mencioné, va a estar por parte de Arte y Cultura, alguien que nosotros asignamos, en realidad, coordina a WITS y Chío y Roxana, donde con el apoyo de servicios generales y de parques de una persona por cada dependencia, por ejemplo, en el Cerrito de la Cruz, se va a pintar un reboso, un tapete, en una escalinata que está a un lado de la placita, del parque. En Lomas del Carmen, se van a implementar con llantas de reciclado, que se tienen unas de tractor, unas de camión, unas de camioneta y de Volkswagen, unas especies de dinosaurios, para que quede activado el parque. Obviamente, ahorita no tiene público, pero de alguna manera es una... estamos aportando algo al espacio público. Tenemos el taller de retratos documental. Este nos lo propuso Karen, quien da el taller de video, de cine y video en Arte y Cultura, donde a través de los veintitantos que integran el taller y otros invitados, van a grabar con celular a gente que tiene saberes tanto tradicionales o de las artes en los hogares. Y se llama Rescatando los saberes de mi hogar. Ese es un trabajo documental tanto en la cabecera como en las delegaciones. Ay, se me repitió la obra del Gran Hotel. Una disculpa, se repite. El taller de retrato documental Ay, Dios mío, también lo repetimos. Otro trabajo que estamos haciendo apoyados por un colectivo de Independiente Tepatitlán en las Expresiones, Crónica Visual Documental. Se está tomando fotos y videos donde aparece la palabra Tepatitlán en todos los productos de arte, artesanal, industrias culturales, pero al mismo tiempo también todo el producto económico que de alguna u otra manera su etiqueta es artística y que han apostado por la expresión visual y el arte para hacer un documental sobre Tepatitlán en las Expresiones. Tenemos un taller de iniciación a la danza contemporánea que es una disciplina que no hemos tenido instructores en Tepatitlán porque se ha cultivado poco, pero también es una transmisión y esto lo estaremos haciendo del nuevo salón cultural que tenemos en el Pedregal que va a ser para la Escuela Ecos que luego les planteo el proyecto que arranca en enero y de alguna manera obviamente se hace sin público, pero se hace para que lo tomen en cuenta los que están viendo en redes. rápidamente. Bueno, aquí ya es que una disculpa, como me tuve que desplazar que batallo en mi oficina para estar en reunión, cerramos el festival, pero bueno, ustedes tienen las copias ahí, no sé si se integró o no, pero les comento que el biógrafo de Martín Ramírez, Víctor, Víctor Espinosa, Víctor Manuel Espinosa, académico de la Universidad de Guadalajara que hoy radica en Estados Unidos, en la Universidad, creo, de Washington o de Oregon, no sé si es de Oregon, él es el, publicó el libro en febrero de la vida de Martín Ramírez, nuestro artista reconocido internacionalmente. Vamos a hacer una transmisión de la presentación del libro y al mismo tiempo se está preparando material inédito de Martín Ramírez que vamos a mostrarlo tipo galería virtual y van a ser nuestras terceras jornadas martinianas dentro de este festival. En realidad, esto es el festival, ustedes tienen la información, salvo este último evento porque se nos acaba de contactar el biógrafo de Martín Ramírez. Eso es, Gus, y para todos, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, maestro. No sé si alguien tenga alguna opinión o alguna pregunta acerca del programa. Quiero comentarles que, no sé si ustedes, creo que les mandaron la información a todos, decirles que los montos para cubrir los gastos que se generan de este segundo festival son tomados del proyecto 99 Articultura para la Comunidad partida 382. De ahí salen los pagos de los honorarios y los pagos de los premios. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo nada más pues decirles que la adaptación que se hizo es pensando pues en la situación que estamos viviendo que cada uno de los eventos va a estar cuidado con las medidas de sanidad y de seguridad que se está exigiendo en todos lados. Entonces, pues, de eso ya nuestro director de Articultura se encargará junto con su equipo en el momento de cada una de las actividades que se esté llevando a cabo estas medidas de seguridad. Adelante, Conchita. Gus, nada más una pregunta. Los tapetes, maestro, que se van a hacer ¿tendrán gente revisando que no se amontonen que no o se le pedirá protección civil ayuda para esto o algo? Porque eso atrae a mucha gente el ver y además es lo que importa, ¿no? Que la gente sí pueda salir a ver y disfrutar de esto y que se haga publicidad, pero sí pedir ayuda de alguna otra dependencia para que les ayuden a mantener ese orden de no aglomerarse. Sí, 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 Conchita, qué bueno que lo comenta. El martes estaremos de tomos a las 10 de la mañana con este programa ahí del comité COVID que siempre se reúnen porque el CAPI hoy en la mañana me comentó sobre eso y él de antemano la recomienda en el programa que ustedes tienen vamos a quitar los horarios y se va a hacer la actividad y tratando de que sean los máximos ocho gente si es que llegaran pero de alguna manera cuidar eso y cuidarla vamos a tener el apoyo del CAPI ya, ya, ya nos lo comentó y cuidar si llegara más gente ya decimos paramos la actividad volvemos a venir y comentar lo que se va a hacer tanto en el Cerrito de la Cruz como en las demás colonias es poco vamos a decir máximo tres horas y volvemos otro día o sea de cualquier manera en esto del festival es como el arranque de la actividad de estas colonias y en el río pero se va a continuar donde quede pendiente que va a quedar en todos lados porque es imposible que lo terminemos como los morales o como el tapete y se va a ir poco a poco haciendo pues si no nos lo permite pues ahora sí hasta que concluyan pero ya estamos ya estamos de acuerdo con nuestro personal que por ejemplo todos los martes todos los lunes Lomas del Carmen los martes Cerrito de la Cruz y si se nos junta gente pues nada más hacemos estrategia de intercalar pero no parar y si vamos a quitar los horarios para evitar las errores de estos sí gracias y sobre el órgano que nos decía este de de la villa ¿estás todavía funcionando? lo acaban de reparar es un armonio portátil es una pequeñez portátil pero es el que tiene ahí ya lo vimos si es portátil se dobla como un maletín como un maletín no sé como de 80 por 30 40 pero es increíble es una joya es una joya ese armonio tiene siglos ya eso digamos ya tiene es muy antiguo pero sí sí sería ese tipo de cosas estaría bien hacer un algún evento y que la gente escuche y sepa desde qué siglo está construido y sigue en función claro claro junto con Alberto el joven que está dando el concierto y junto con Cristian de Patrimonio Cultural que está elaborando las fichas de los órganos que le mencioné pero en especial el de San José de Gracia y el que el de San José de Gracia y el que está en Villa Basarte en realidad vamos a hacer una monografía Conchita por lo pronto se está trabajando una monografía y al mismo tiempo posteriormente vamos a hacer el evento a partir de San José de Gracia luego también creo que la casa Charlie ¿cómo se llama? del orfanato acá de hay otro órgano vamos a vamos a vamos a recorrer perdón en la casa hogar Francisco Javier Nuño ahí creo que hay otro sí, sí hay pero creo que no es tan antiguo ¿eh? no, no es cierto pero eso nos permite las piezas musicales vamos a recorrer todos los órganos ese plan vamos a continuar el año que entra lo que tiene lo que tiene es la construcción de la capilla que tiene muy buena acústica y está ahí llegaron a dar conciertos hermosísimos que trajeron en su momento gente del extranjero a tocar y la verdad hermosísimos sí, de ahí también se va a hacer también vamos a hacer ahí conciertos está contemplado ok, gracias muy bien, muchas gracias buena aportación adelante muchas gracias buenos días a todos una pregunta ¿cómo se puede medir o quién se encarga de medir cuánta gente participa de forma virtual en todo lo que se va a presentar de manera virtual ¿sí se puede medir cuánta gente está participando? sí sí se puede medir porque inmediatamente nos aparece y en algunos eventos hemos tenido una una gran respuesta por ejemplo el último libro que presentamos el maestro Cándido a la hora y media tenía cuatro visitas la presentación en la en Arte y Cultura del Facebook además tenemos tres Facebook Arte y Cultura y el Gobierno Municipal la de ti ah, muy bien qué bueno muchas gracias muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? bien pues yo creo que que está pues avanzando de manera positiva este segundo festival esperamos no haya ningún otro botonazo o alguna otra estrategia gubernamental que nos diga que tenemos que frenar si no hay ninguna de esas otras indicaciones pues se llevará a cabo como como se está presentando y como se está planeando este proyecto entonces pues adelante sí vamos a votar porque hay que presentar de dónde se va a tomar el fondo para cubrir los gastos entonces les voy a pedir quien esté a favor de que se lleve a cabo este festival cultural y que se tome del proyecto 99 Arte y Cultura para la Comunidad partida 382 los gastos de orden social y cultural pago de honorarios y pago de los premios quien esté a favor levantar su mano muy bien muchas gracias entonces pasamos al siguiente regidor perdón perdón regidor Gustavo es como punto de acuerdo ¿verdad? es acuerdo no como dictamen no no es también es un acuerdo pero pues que sí estemos a favor entonces pasamos al punto número 4 punto número 4 solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López director de Arte y Cultura para que se modifique el acuerdo de ayuntamiento número 624 guión 2018 2021 únicamente en el primer punto en el que respecta a los pintores encargados de realizar las obras de los expresidentes municipales muy bien muchas gracias regidor si ustedes recuerdan y si no creo que tienen el dato existe un acuerdo de ayuntamiento acerca de los pintores que iban a realizar los cuadros de los expresidentes municipales de Tapatitlán entonces este acuerdo se llevó a cabo el es el el acuerdo número 46 de fecha del 5 de marzo del presente año entonces en el autorizamos la contratación de las pintoras las ciudadanas juana elisa villanueva santos mariana de andabarba gabriela de andabarba normaletice peña andrete y claudia padilla barba para la creación de la galería de los presidentes municipales entonces estamos solicitando una modificación porque se van a agregar dos nuevos pintores entonces la modificación sería es el mismo acuerdo solamente en el primer punto agregar los dos nuevos pintores y ya ahorita el maestro Sandoval nos explicará un poquito sobre esto ellos son Daniel Barbarrios y Carlos Gómez Muñoz los que se agregarían entonces todo lo demás es igual no cambia nada es nada más esta modificación y me gustaría pues que el maestro Sandoval quiera darnos alguna explicación al respecto Conchita creo que no sé cuál sea la explicación pero qué bueno que están agregando hombres también a esto porque se trata de paridad no nada más de indicación de género está muy bien adelante maestro ya lo dijo ya lo dijo Conchita bueno también adelanto es que en realidad en los primeros meses nos confiamos nos fuimos con los presidentes más anteriores obviamente que existieran fotografías les digo que el archivo de nuestros alcaldes es maravilloso muy rico a la par de lo que coloquemos de fotos y pinturas porque la tarea es mucha para empezar de cuando se declara ciudad son creo que ciento seis o ciento diez ahorita del dato de alcaldes hasta ahorita de mil ochocientos ochenta y tres ahorita son ciento seis o ciento diez alcaldes pero tenemos pero tenemos registrado cincuenta desde cuando se hace la guerra de independencia cuando el estado libre de Jalisco que también lo vamos a colocar en una cédula porque la riqueza de personajes es maravillosa entonces yo también les informo se van a se pretende que y en eso están que se intervengan cincuenta y ocho pinturas para el este año cincuenta y ocho el plan era cincuenta pero por problemas de de unas correcciones fiscales nada más ajusta para cincuenta y ocho pero voy a pedir el apoyo de gente que está en nuestra área que de alguna otra manera ha trabajado como el caso de Lupe Ríos pero que ellos bajo ya el sueldo que se tiene también contribuyan para aumentar esta esta galería en lo que podamos este año y continuar el año que entra ya con recursos bueno con para no derogar tantos recursos me refiero con un apoyo más y tener más y tener completa la galería con la expresión plástica pictórica bien excelente muchas gracias no sé si alguien más quiera aportar algo o hacer alguna pregunta adelante Carmelita o sea entendí que van a ser más obras pero el precio el costo es el mismo y afirmativo Carmelita así es señora Carmelita muy bien gracias maestro no es el mismo número de obras nada más agregarlos los pintores no es que voy a invitar al maestro Lupe Ríos ahí no podemos pagar obviamente no le vamos a pagar él está dentro de arte y cultura ok entonces en ese en ese contexto que contribuya y hablar también con el maestro Méndez si se quiere sumar el maestro Méndez no es retratista pero hay que hablar con él a lo mejor adelante Luis Arturo bueno a ver si entendí la pregunta de Carmelita si se autorizó un recurso para una cantidad de obras y se van a hacer obras con personas ya contratadas hay que aclarar muy bien ese punto si creo que por ahí va la pregunta de la señora Carmelita o si van a hacer más obras me queda clara que ese más obras es la habilidad y el trabajo de estos maestros que usted propone nada más para que quede claro si eso así entendí la pregunta de la maestra de la señora Carmelita así es el maestro Luis Arturo como usted lo está comentando así es entonces va a cambiar el monto de no, no, no no, no no cambia el monto yo nada más a lo mejor yo metí ruido cambia la cantidad de obras a lo mejor tenemos más obras de las programadas ¿no? de 50 a 58 no, 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 no ¿no? eran 60 eran 60 ajá eran a ver ya nos ya nos enredamos ahí va ¿cuántas obras eran? ¿y cuántas eran? 60 60 obras ajá pero la realidad por los costos se van a alcanzar a ser 58 pero yo yo les voy a pedir por favor algún pintor y vamos a tener 60 pinturas ¿vale? ah bueno entonces son las mismas son las mismas el mismo número sí y es el mismo costo por aquella modificación que hicimos acerca de ya traemos tres de que es la que teníamos ya nos agrupó y que es innovación tecnológica ok adelante con el cifro y nada las voces tenemos el micrófono abierto a ver son dos obras menos las que sí se pagarían se contratan a dos personas que entran dentro de la nómina esas sí entran dentro de nómina pero a favor de como están ya trabajando en el ayuntamiento otro de los pintores el maestro Sandoval le va a pedir favor de que les ayude a hacer otras pinturas para completar el número de pinturas que tenemos programadas y así no haya cambio igualmente le va a invitar a otro que no es retratista pero probablemente pueda ir ayudando a hacer alguna otra actividad dentro de las pinturas eso creo que es lo que está explicando el maestro Sandoval pero como se movió el acuerdo del número de personas o de los nombres de las personas y el número que están contratados simplemente se van a contratar otros dos pero entran en la misma cantidad de dinero entra todo igual se disminuyó por el ICR como bien decías Gus que pusimos ahí entonces se disminuyeron dos pero se van a alcanzar a sacar las 60 con los otros dos artistas que va a invitar el maestro Sandoval aparte de los nombres que primero nos dio después nos dio otros dos nombres que son los artistas que él va a invitar para sacar el tema adelante y saquemos los 60 obras a flote eso es creo como como debería de estar el acuerdo ¿verdad? Muy bien gracias ¿sí maestro? Sí nada más falta aquí aclarar algo que puede haber confusión el problema es también que el caso de las pintoras ¿cómo se llama? Gaby y Mariana de Andra se casó entonces ella nos pidió desde hace dos meses que ella no podía y si podía no podía y si podía y ya nos dijo que ella no puede terminar sus obras y el caso de Gaby su hermana dijo que tampoco ella podía terminar sus obras entonces lo que ellas no terminen lo van a concluir este Carlos Gómez y Daniel Daniel Ríos para completar lo que son las 58 y cubrir el compromiso que se tiene así es y ya los otros dos que usted mencionaba son los los dos que van a hacer las dos y no podemos quitarlas del acuerdo obviamente porque sí participaron y porque pues están dentro del equipo ¿no? sí bueno pues están a favor perdón ¿alguien más tiene algún comentario alguna opinión? creo que ya está muy claro muy específico entonces si gustan nomás votamos a favor acerca de esta o en contra de esta modificación si Conchita quieres decir algo antes de la votación ah es a favor muy bien quien esté a favor de la modificación del acuerdo levantar su mano excelente muchas gracias Carmelita no quiero que se me acude la pila de mi iPad entonces ok excelente muchas gracias Miriam no sé si nos escuchó no sé si está a favor sino bien parece que está desconectada entonces pasamos al siguiente punto Luis Arturo el siguiente punto es puntos varios ¿hay algún punto varios? está aquí ahorita se acercó con nosotros va llegando el regidor Víctor si me permite pues lo menciono que se incorpora con nosotros y está pidiendo exponernos un punto regidor Gustavo adelante bienvenido Víctor hoy voy hola buenos días todavía pues ya puedo tomar eso de voz buenos días sí Víctor perdón quiero hacer una aclaración Víctor me había mencionado que el día que hubiera una sesión de cultura le informáramos y una disculpa Víctor por no haberlo hecho de manera formal para agregar el punto en el orden del día pero yo creo que no hay ningún problema adelante yo más o menos sé de qué se trata el punto pero sí me gustaría que se los exponga gracias gracias Gustavo de nuevo cuenta buenos días bueno el tema es muy sencillo revisando algunos libros escritos por Taurino Arámbula originales San José de Gracia ahí menciona en la página 11 del primer libro la primera edición de 1974 me quedo un poco donde dice que hay un madero en una casa antigua la salida al panteón es un camino viejo es prolongación 16 de septiembre entonces ahí en el libro comenta que hay un madero viejo tal cual dice de aquel macizo marco que sostiene la puerta de la pieza principal entonces ese marco se lee Jesús, María y José con HP 1792 les comento ese madero si no me equivoco está en la parte oriente del kiosco principal de la plaza entonces la solicitud es para retirarlo y darle un mantenimiento porque está la intemperie posteriormente sabemos que se está construyendo casa de la cultura y el auditorio ahí en San José para en su momento reinstalarlo ahí en el área de casa de la cultura para que quede en resguardo y no estén a la intemperie y nos deteriora esa pieza pues antigua es como una herencia porque se supone lo que dice el libro que es que de ahí se tomó el nombre de San José de Gracia por ese madero ya que los fundadores eran devotos de Jesús, María y José entonces no sé si lo vean a bien hay otra cosa que se me viene en mente dentro de las entregas recepción de la delegación yo nunca tuve un documento donde especificara que estaba en patrimonio entonces realmente no sé ahí cómo se pueda manejar pero si es parte de nuestro pueblo y si quisiera yo de mi parte retirarlo darle su mantenimiento y pues reubicarlo ahí en casa de la cultura o incluso en otro lugar si si se pudiera no sé qué qué opinen sobre el tema si hay alguna pregunta gracias adelante Conchita bueno pues si es tan antiguo si la situación es así creo que primero se tendría que ver este en lo que es patrimonio porque hay cosas que no se pueden modificar ni mover ni restaurar sin cierto permiso ya de de del gobierno entonces si tendría que ahí darse la tarea del maestro sandoval de ver qué es y al mismo tiempo ver si no ya está escrito al patrimonio gracias si si en eso estoy de acuerdo la reparación de una pieza antigua pues a lo mejor puede ser como tal de un monumento no sé si a lo mejor está equivocado pero el mantenimiento sería profesional porque esa pieza pues tiene un valor histórico y de mi parte tampoco quisiera que le metiera a mano cualquier persona entonces la idea es retirarla que no se deteriore más porque ya apenas si se ve las letras que les comentaba Jesús María José y la fecha de 1792 entonces le di a retirarla sobre resguardo igual que patrimonio revise si aquí en los documentos lo tienen que yo pienso que no lo van a tener porque incluso en las entregas recepción de la delegación te manejan hasta un PTR de dos por dos y dos metros de largo entonces eso no vale nomás que fierro un valor económico de pues muy poco creo que el madero es un valor más más fuerte vamos en todos los sentidos y creo que no no lo tenemos como dentro de patrimonio pero igual se puede hacer el proceso o lo que ustedes recomienden hacer que nos apoyen en ese sentido que la idea es resguardar esa pieza y que no se deteriore más y tenerla como una evidencia de nuestro patrimonio histórico de San José de Gracia es todo gracias gracias Carmelita ibas a preguntar algo si adelante no ok maestro Sandoval me gustaría que usted nos diera su punto de vista claro claro que sí con mucho gusto bueno tu preocupación Víctor saludos Víctor qué gusto saludarte y tanto lo que dices y lo que dice Conchita creo que revisando estamos por terminar el expediente de San José de Gracia en lo que son las fichas de patrimonio cultural y aquí también les quiero comentar la semana pasada el viernes ya tarde nos hablaron que somos candidatos de apoyo para el año que entra para darle una manita de gato a nuestro museo por parte de la Secretaría de Cultura somos tres municipios beneficiados de una petición que se hizo desde el principio del año y como les comento Secretaría de Cultura de alguna manera está rescatando estos fondos que estaban en stand-by y aprovechando con ellos viene lo que son lo que tiene que ver con con muebles con inmuebles con los objetos para lo que es su preservación yo creo que lo chequen ellos Víctor tanto lo que tú dices pero bien va a venir gente de patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura para que no sé si yo aquí la gente que hicieron el expediente de San José de Gracia ya tengan la ficha pero ahorita también les comento ya vamos por más de 100 fichas que comenzamos en Campilla de Milpilla San José de Gracia Tepatitlán pero obviamente por la cuestión de la pandemia obviamente le bajamos el ritmo porque consistía en entrevistas en talleres de tradición oral y una serie de actividades que también en su momento lo van a conocer pero yo diría como Conchita es que vengan que tomen la evidencia donde está donde está y ya lo que consideren y si el tratamiento de que se le da a la madera no es tan complicado que nos lo propongan ellos Víctor para porque a veces el contexto del objeto tiene más información que el objeto mismo el objeto es valioso pero su contexto también lo es entonces ahorita donde están es es fortalecer la ficha que se tiene con con estas gentes de patrimonio cultural que no ataran estar aquí en Tepatitlán de cualquier manera inmediatamente te avisamos y claro se va a resguardar y si es cierto lo que dice Víctor cuando y esto esto en Jalisco ha pasado mucho y lo comento nuestras instituciones mandamos todo al archivo muerto y afortunadamente Tepatitlán en su archivo ya ha jugado un papel valiosísimo yo mi respeto para Don Kiko y para toda la gente desde Don Heriberto que crearon el archivo Don Heriberto Alcalá pero a veces si en cada entrega y recepción descartamos objetos muebles inmuebles perdón valiosísimos entonces hay que ver si es un objeto inmueble o sea que por sus características no debería de moverse y a ver de qué manera se puede preservar donde está y a lo mejor es importantísimo en ese lugar como un espacio como un un monumento o un sitio importante para el visitante de San José de Gracia maestro usted pudiera apoyarnos de antemano ya estaría de nosotros nos sumamos contigo Víctor y ya ahorita ya lo tengo aquí registrado que no tardan en venir gente de patrimonio cultural que también ya vinieron se los comento a ver el sagrado el hospital de Jesús del sagrado corazón de Jesús porque también ya nos pidieron ahí opinión la secretaria de cultura cuál sería el vocacionamiento de ese lugar y para mí esos son síntomas maravillosos se puede tener para el año que entra un espacio cultural más para Tepatitlán independientemente de nuestra administración yo digo que es maravilloso ese espacio para Tepatitlán como lo es cada espacio comunitario de las delegaciones claro muy bien adelante Víctor un comentario más sobre el tema bueno estoy escuchando que se tiene que realizar una ficha igual la revisión si hay algún documento que nos dé el dato del madero ese que se tiene ahí incrustado en la parte oriente como lo comentaba del kiosco en otro tema si por algo en la lista de los muchos que se tiene que comenta Francisco si no hay el apoyo eso yo creo que sería lo de menos para restaurarlo esto yo me comprometo en el costo de la restauración hay algunos paisanos interesados en algunos temas ya de nuestro pueblo para darle seguimiento a ellos entonces pues por el dinero ahí vemos cómo funcionaría en caso de que no hubiera el recurso para la pieza nosotros nos correspondería como tal aportar esa la cantidad económica necesaria para su restauración incluso si como lo comenta también Francisco si en el mismo punto es interesante que se quede pues igual que se quede nomás si yo creo que habría que ponerle algo en base a los lineamientos que se tengan incluso puedan ser de lina o de cultura o no sé a quien corresponda que nos diga que le ponemos incluso el diseño no hay ningún problema yo de mi parte adelante lo que se tenga que hacer para conservar esa pieza gracias gracias a ti pues esa es una de las cosas más complicadas los dineros entonces si eso está resuelto pues quizá podemos aventajar rápido entonces bueno pues le dejamos esa tarea maestro Francisco con gusto hablamos Víctor claro con gusto excelente muchas gracias alguien trae gracias Víctor y este estamos ahí dándole seguimiento al tema gracias Víctor por el espacio y gracias a todos por escuchar el tema y darle su debida atención gracias a todos como debe de ser gracias alguien tiene algún otro punto bien al parecer no tenemos más puntos pasamos al siguiente punto que sería Luis Arturo perdón me desconecto el siguiente ya no hay otro punto más el siguiente punto es clausura muy bien muchas gracias pues agradeciéndoles a todos su atención su apoyo su disposición para esta comisión para la realización de la misma siendo las 12 horas con 2 minutos damos por clausurada esta sesión número 30 perdón 21 número 21 muchísimas gracias a todos y estamos al pendiente gracias muchas gracias a todos gusto en saludarle también ¡Gracias!